Mira bien ¿Para qué Lo que hacemos los dos Siempre peleando así? Si después Vamos a sonreír Besarnos mucho más ¿Para qué Acabar este amor? Amor Que es nuestra Vida ¿Para qué Destruir La ilusión Y hacer Nuestra Sepasión Sufrir Sufrir Están bien Por cosas Sin razón Y el amor En momentos Seguimos así Muero un poquito Más Y al morir Sufrimos más Y más Llorando Llorando así En esta soledad Pues Pues sin amor Ni tú Número 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 Número